En este momento nos haga saber si usted sintió este temblor allá en la zona sur del país, 99-22-87-42. En el cerrón Marcala, la paz se sintió bastante fuerte, mire, en Marcala. Dice otro de los whatsapp que nos llega, hola, aquí en San Miguelito, Intibucá, también se sintió el sismo. Bueno, aquí en Tegucigalpa nada, usted no ha sentido nada, ¿verdad? No, aquí no hemos sentido nada. Aquí en Concepción de María, también nos sentimos el temblor, siempre en Choluteca. Seguimos con más lectura de anoche. Bueno, bueno, sigamos rápido, sigamos rápido, por favor, la gente escribiéndonos, hola, aquí en San Marcos de Colón. ¿Se ha sentido o no se ha sentido? Que nos expliquen bien. Vamos, Carolina Lanza. Bueno, seguimos viendo. Yo estoy en Choluteca, dice. Vamos a ver, en San Lorenzo tembló, dicen nuestros televidentes. Vamos de inmediato a seguir viendo los mensajes de nuestros televidentes. En San Lorenzo tembló, aquí en El Progreso y Oro no sentí nada, dicen. Aquí los únicos que están temblando, aquí en Yohoa se sintió el temblor. Abran mensajes, muchachos. Excelente programa, dice. Y vea, gracias a todos nuestros televidentes, don Eduardo, porque nos están reportando sintonía total en San Lorenzo. Sí se sintió el temblor en San Lorenzo, Valle. 99, 22, 87, 42. Ahí usted nos puede hacer saber si sintió o no este temblor. Hubo dos réplicas. Uno a las 3.57 de la mañana y el otro que se sintió a eso de las 5 de la mañana. Y por eso nuestros televidentes nos lo están reportando. En Choluteca ha temblado más de tres veces. El temblor en San Lorenzo estuvo fuerte, el temblor. Buenos días, don Eduardo, en Choluteca. En su sintonía total. En Choluteca ha temblado más de tres veces. Pero, pero, José Luis Baradona no ha sentido nada. ¿Será que el temblor no lo mueve? Dice, bueno, se mamó el... El whatsapp. Se trabó el whatsapp. Pero gracias de verdad a todos nuestros televidentes, porque sintonía total y no solamente de la zona sur, sino que podíamos observar mensajes de diferentes partes del territorio nacional. Bueno. Así que muchas gracias.